Música San Rafael, nuestro patrón, San Rafael, el canto, el... ¿Ah? ¿Oíste lo que dijo? San Rafael, el canto, el canto, el canto, el canto, el canto, el canto. San Rafael, el canto, el canto, el canto. San Rafael, el canto, el canto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Eso, eso, eso! ¡Muévalo! ¡Muera, chico de sol! ¡Mueve! ¡Sacúdalo! Apenas comience, señores. El sabor de vidien, el sabor de aceite de sol, en las fiestas de San Rafael Oriente. ¡Qué rico, eh! El comité del barrio San Benito lo mueve. ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Ay, todo bien! ¡Basta los caños lo hace! ¡Arriba, a mí le pones de marlo! ¡Sí! ¡Aquí, fe! ¡Jaja! ¡Lo agarró una luz, pira! ¡Eso, abuelito! Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!